Música Imponente se levanta el chaparrastique, los que viven en sus alrededores lo vigilan y hasta le temen. No es para menos, desde el 2013 esta zona se mantiene en alerta naranja tras registrada una pequeña erupción. A veces como que sale más humo, así es que estoy confiando en Dios, que Dios los cuide, que no vaya a pasar nada mal. La erupción de muy baja magnitud registrada el sábado es la número 24 desde diciembre de 2013. Aseguran que cayó ceniza y que además el olor a azufre se ha intensificado. Creen que esto puede ocasionarles problemas de salud. Se molesta porque los trabajadores dijeron que les molestaba. Ayer que anduvieron allá arriba, le molestaba la garganta, se sentían como topados de la garganta. Doña Santana, habitante del caserío La Cruz, no esconde su temor. Manifiesta que por las noches es casi imposible conciliar el sueño. Por ahora dice desconocer si existe algún plan por parte de las autoridades para evacuarlos, si en un dado caso es necesario. En otro caserío, en Amorita, siempre en San Jorge, San Miguel, nos encontramos a don Moisés, quien dice estar acostumbrado a la alarma que genera el coloso. Tampoco esconde su miedo, aunque prefiere dejar todo en las manos de Dios. Varias erupciones ha hecho, pero no las ha hecho como en el tiempo pasado, más fuerte. Pero estaba jugado, y chingada ha podido que pegarle un tombo jugado. Así que nos reacupamos a la voluntad de Dios. Me pone, digamos, y nos agarra a dormir, vamos a amanecer aterrados con pura piedra aquí. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, ha advertido que la actividad podría continuar, por lo que ha solicitado a la población no permanecer en la parte alta del cono ante el peligro que implican los materiales expulsados. Además, hay riesgo de problemas respiratorios por las altas concentraciones de gases magmáticos. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.